A poco más de un mes del estreno de Pacific Rim Insurrección, Universal Pictures continúa lanzando material promocional de la película y lo último ha sido un nuevo teaser que muestra las increíbles novedades de la tecnología con la que contarán los Juggers en la secuela del film, que en 2013 dirigió Guillermo del Toro. El clip de 52 segundos lo ha publicado John Boyega en su cuenta de Twitter y muestra las poderosas armas y la renovada tecnología que utilizarán los gigantescos robots para enfrentarse a los monstruos alienígenas e incluso a otros Juggers. Pacific Rim Insurrección arrancará unos pocos años después de los acontecimientos relatados en la primera película y vuelve a traer a los Juggers unos robots gigantes dirigidos por soldados humanos que harán frente a unos colosales monstruos de origen extraterrestre, los Kaiju, surgidos de las profundidades del océano. La película está dirigida por Steven S. The Night y protagonizada por Boyega, quien encarnará a Jake Pentecost, hijo del fallecido Stacker Pentecost. Junto a él estarán Scott Eastwood, Adria Arjona y Tianjin, entre otros. El film llegará a las carteleras el próximo 23 de marzo. Este es nuestro momento, nuestra oportunidad de cambiar las cosas. Y ahora a por ellos. ¡Eso así me gusta!